Esta mañana el emblemático personaje de la Navidad visitó a los niños del Hospital General San Juan de Dios para repartir regalos en el área de pediatría. Decenas de niños de todas las edades esperaron en el parqueo para recibirlo con abrazos, sonrisas y muchos deseos. Santa Claus es conocido por entregar regalos desde su trineo, aunque este pasó la originalidad y decidió visitarlos desde su helicóptero acompañado de los aclamados cómicos Nito y Neto. Además de los obsequios, Santa tomó un tiempo para quebrar la piñata junto a los menores que le esperaban en el patio del lugar. Esta es la 31ª edición de esta noble y muy recompensada tradición. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Publi News, lo más importante de las noticias. 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 Publi News, lo más importante de las noticias.